Muchos famosos han reaccionado después del altercado y uno de ellos es Anuel AA, quien compartió en sus historias de Instagram el video del momento de la bofetada, acompañado de un mensaje. Mensaje que se trata de una amenaza, Mariana. El trapero boricua dijo que seguirá el ejemplo de Will Smith y dejó muy claro que también golpeará a quienes se metan con su prometida Yailin, la más viral. ¡Qué lindo todo! Ahora la nueva moda es arreglarlo todo con golpes. No, esto es increíble.